En el Club de Avalón de Los Ángeles fueron anunciados los artistas nominados a la decimosegunda edición de los Premios Grammy Latino. En la lista de artistas que podrían llevarse un gramófono el próximo 10 de noviembre, fecha en la que se realizará la entrega de los premios, no faltaron los artistas colombianos, que están Don Teto, Shakira, Cian, Doctor Crápula y el grupo Caraluna. En la categoría de Mejor Álbum de Cumbia Vallenato, la competencia no podía estar más reñida. Los nominados son Tesoros, de Juan Carlos Coronel. Cantinero, de Silvestre Dangón y Juan Mario de la Espriella. Corazón de Miel, del Binomio de Oro. Tu Número Uno, de Peter Manjarrés y Sergio Luis Rodríguez. De otra manera, de Felipe Peláez, uno de los fuertes competidores. Y cierra el grupo el álbum Dando Lidia de Iván Villazón, disco grabado con el acordeón de Iván Zuleta. Dando Lidia, sé que estás sorprendida. Y que no quieres verme, pero que ando fieste, llevando más de vida. Que estaba Pepe y el Bernabé. Que no paras de beber. Estaba Manejo de Iguentón. Y el carácto mando ron. Un tremendo vacilón. Y solo faltaba yo.